Oye, oye chaparrita Cuando bailes no me mueves, y me siento a morir Llévame en tus brazos, estoy soñando de ti 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 Oye, oye, morena Ya no puedo esperar Necesito tus besos No me hagas a llorar En la noche, si te no puedo vivir, llévame tu brazo, que estoy soñando de ti, 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 estoy soñando. ¡Gracias por ver el video! ¡Oye, oye, cabrita! ¡Me encanta tu amor! ¡Oye, oye, negrita! ¡No me hagas a llorar! ¡Oye, oye, en la arena! ¡No te busco en la noche! ¡Oye, oye, mamacita! ¡Me está soñando de ti! ¡Gracias!